Me ha hecho orgulloso la tradición Se acerca tan esperado fin de semana La noche se va cerrando y con devoción Prepara bien su instrumento y un fin sagrado Llegar en el escenario su inspiración Hermano chamamecero, mostró la voz ancestral Y el corazón fallecero de tu terruño natal Musiquero, musiquero, toca que tú un chamame Que baile todo tu pueblo, que me haga siempre volver